La verdad que nos estamos encontrando con una buena versión del Motagua. Ojo, entendiendo que hay un peso también en el que hayan jugadores como Joe Benavides, como Ramiro Roca. Qué elemento a destacar. Vamos al tiro de Kira que favorece a los celestes del Motagua. Aquí está el pase para Triberio. La jugaron en corto para el Chilo López. El Chilo en la base en tras, centro que viene, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! Aparece Carlos Meléndez en una pelota que filtra en el área. El zaguero central que se suma al ataque a los nueve minutos de la primera parte para ganarla. Y hacer sonar el pum, 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 pum. El Motagua se pone a ganar en el Olímpico. Y Carlos Meléndez la debió en una jugada de laboratorio. Ahí estaba Carlos Meléndez para debiarla. Y vuelve a ser por esta vía que Motagua consigue un gol. Lo hizo contra la UPN en una jugada muy bien trabajada. Las Águilas lo hacen de nuevo ahora en este compromiso. Porque lo hace muy bien el Chilo López con Triberio. Va a atacar ese espacio Meléndez al primer poste. La peinada de cabeza es justa, es bien. Parece libre de marca. Hay que estar concentrados en este tipo de jugadas. Y por eso tiene mucho valor lo que ha hecho Motagua. Viene Motagua nuevamente en la zona de ataque a Triberio. Aquí va a llegar este disparo. Y esa pelota ha sido desviada de forma milagrosa. Hacer daño Motagua. Manda valor al espacio. Esta puede ser buena. Ya la juega Campana. Toca para Triberio. La va a centrar. Esa pelota. Gol. 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 Gol de las Águilas. Gol. Llega Marcelo Santos. Mete a presión Motagua. Bombardea con los centros. Mete en esa pelota. La desvían. Y hacen sonar de nuevo el pum, pum, pum de las Águilas. Motagua en 22 minutos. Motagua 2. España 0. La pelota ahora es Santos. El disparo. Lo intentó. Quiso hacer una como la que hizo Jonathan Núñez. Cinco cambios para comenzar la segunda parte. Estamos ya para iniciar. Ahí está el matemático Zahid Martínez. Indicando que pueden comenzar a desarrollarse los agua que busca el tercero. Aquí está Zapatilla Mejía. El balón para Wesley Deca. Se quita bien una marca. Va a centrar. Cabezazo. Y ese balón que se va afuera, Eddie Hernández, logró llegar ahí a manejar. A 78 minutos. Cruzan los dedos los seguidores aurinegros. Aquí está el cobro. Tapadón de Jonathan Ruger. Superman apareció en San Pedro Sula en la tapada de Zambos. La atajada del partido presentada por Zambos porque Zambos te atrapa. Qué tapada la de aquí del portero Ruger como los tiene acostumbrados. Ahí está Cómo se levanta y con la mano la manda a la final. Acerca Carlos el Zapatilla Mejía. Y Motagua ya saben, las jugadas a balón detenido. Le va a pegar Mejía. La tiene Motagua. Gol. 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 Del Motagua. Héctor Castellanos. Es el que aprovecha esa pelota que queda plena. No reacciona la línea defensiva de Real España. Caminando, tranquilo, relajado. Se llevó la pelota. Se la pasó por bajo al Puba López. Y así marca el 3 a 0. Liquidado este asunto, Motagua suma su tercero. Así, señores. Final. Final del partido. Motagua, por primera vez en el campeonato, suma dos victorias al hilo. Le ganó a la UPN en la jornada anterior. Y hoy le ha ganado al Real España en San Pedro Sula. 3 a 0. Una diferencia como esta. Hay que remontarse a las estadísticas. ¿Cuándo fue la última vez que el Motagua le ganó a la España 3 a 0? En la final. Partido de ida. ¿Cuándo fue la última vez que el Motagua le ganó a la España 3 a 0?